Yo already know what is this, L, T, J, Vita, Vidi. Hoy salgo pa' la calle y el coronavirus lo pasé. De la cuarentena me cansé. Rumba, ron, tequila pa' beber. Pa' beber, pa' beber. Pa' beber, pa' beber. Pa' beber, pa' beber. Ay, pa' beber. Del coronavirus me cansé. P, t, 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 t. Hoy hay rumba pa' beber. Hoy se bebe, se fuma y vacila Prohibido mujer sin pastillas Son las doce y la gente se activa La discoteca está prendida Y me gusta, me gusta, me gusta, me gusta Y nos vamos a to Disfruta, 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 disfruta Que este mundo se votó Y pa' la pared, rompe cintura Que el ritmo se intensificó Esto está que arde, ven por la ventana Y el sol, el sol no salió Rumba está el amanecer Que vengan las cosas buenas Ya lo malo lo va a hacer Atrás dejen los problemas Hoy hay rumba pa' beber, pa' beber, pa' beber Hoy hay rumba pa' beber, pa' beber Rumba buena pa' beber, pa' beber Ay, de la cuarentena me cansé Hoy salgo pa' la calle Y el coronavirus lo pasé De la cuarentena me cansé Con un barron tequila pa' beber Eh, eh, pa' beber 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 Ay, pa' beber Eh, del coronavirus me cansé Eh, 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 eh Oh, ya hay rumba pa' beber